Saludos mi gente, le hablo su amigo Carlos del canal de YouTube El Sembrador RT Le invito a que se suscriban a mi canal Aquí estamos entrando a un cultivo de aloe vera o sábila como lo conocen en mi país En este riso la utilizan para darle masaje a los clientes Aquí estamos entrando a este pequeño cultivo Ahí vamos a ver lo que es este cultivo, lo interesante que es El aloe vera es sencillo, muy sencillo de cultivar Ya que para usted sembrar una matita de esta solo con una penca Con una ramita de aloe vera usted la siembra En una maceta o en una bolsa Es recomendable que lo haga en una tierra arenosa O sea, si usted tiene tierra negra o tiene sustrato Es bueno que la mezcle con arena Porque la aloe vera Le gusta el clima cálido y de tipo desértico Y sus principales enemigos son el exceso de agua y el frío Por debajo de los 10 grados ¿Qué ventaja tiene el cultivo de la aloe vera? Que es resistente, muy resistente a la plaga Para usted evitar malas condiciones hemoféricas Si usted quiere tener una plantita de aloe vera Es bueno que usted la siembre en una maceta Y la tenga dentro de su casa, en el balcón O en algún lugar Pero es necesario, es importante que usted tenga Un arbolito de aloe vera Porque tiene muchos beneficios Muchos beneficios Ah, también quería decirle que Además de la penquita El aloe vera El aloe vera Echa una matita pequeña por los lados Esta matita Pequeña que echa Usted la puede utilizar Usted la puede replantar Para aumentar su cultivo De esta Mágica Mágica planta Que Dios nos ha regalado Es importante que tenga una matita de aloe vera Porque tiene muchos beneficios Hidrata la piel Fortalece el cabello Produce un crecimiento en el pelo También es buena para la inflamación Una quemadura Si uno se quema Por ejemplo uno se unta Un poco de aloe vera Y eso le ayuda a cicatrizar Más rápido Ustedes saben por ejemplo De la aloe vera Esa se hace en crema Se hace en champú Es una planta Totalmente una bendición Y por eso es importante Que usted tenga Yo creo que en ningún hogar Puede faltar Un arbolito de esto Una planta de esta De aloe vera Porque es sencilla De cultivar No requiere mucha agua No requiere mucho cuidado No hay que estar abonándola Así Este A cada rato Si se le pone un chingo Indiabono cuando te la siembra Para que la plantita Se fortalezca Pero después Que esta grande No es necesario Estar abonando tanto Entonces Es beneficioso Tener un Mira aquí Está nublado Nuestro clima Es bastante cálido Aquí hoy Está nublado Porque Al parecer Va a llover Tenemos una Una vacuada Que está Rondeando Nuestra área Nuestra área